Ya se van loquitos mares, ya se llevan a mi pepe, ya no tengo que me traer ya, porque ya va a mirar, a los horaditos de los que van al campo del moro para peleas, la plaza del ca y la van a durar, que consiga de cera y tira a bordar. Las mares son las que lloran, y la novia no lo siente, se van con otros sacales, y con ellos se llevan a los horaditos de los que van al campo del moro para peleas, la plaza del ca y la van a durar, que consiga de cera y tira a bordar. ¡Gracias! Ya se van loquitos mares, ya se llevan a mi pepe, ya no tengo que me traer ya, porque ya va a mirar, a los horaditos se los llevan ya, al campo del moro para pelear la plaza del ca y la van a dorar con cita de sea y tira bordar ¡Ay! 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 ¡Golcita desea y tira a borda! ¡Golcita desea y tira a borda!